Amigo Diego, ¿tenemos algo especial? Claro que sí, mi amigo Brian. En esta oportunidad quiero presentarles a una artista muy especial de mi persona y con mucho cariño de las mejores voces femeninas que en esta oportunidad de Guatemala. Con nueva esposa, orgullo de Guatemala. Mi futura sosa, con mucho cariño, para ustedes. Ella es Shelly López, hoy nos acompaña. Por favor, una pausa fuerte, por favor, para este gran talento nacional. ¡Un aplauso para ella! Eso. Buenas noches, Santo Domingo Yenococ. Muchísimas gracias a los maestros de Tomás Morales y Sumarín Porquesta. Esto suena así con mucho cariño. Para que baile, lo goce y le diga esta canción. Suena así. La vida, lo goce y le diga esta canción. Suena así. La vida, lo goce y le diga esta canción. Si tú, chau. En la vida, lo goce y le diga esta canción. Para amarte ya no, ya no sé por qué Yo no voy a ir con ti, me inclinó Nadie está perdiendo a ti, pero te dejo en ti No lo mejor después, lo que te deseo a morir ¿Qué importa en este baúl te va a ver? Que el orgullo puedes ver, pero me arrepiento en ti Todo te crea y tómame Bebé, cuando me amas a ti, me vuelves a la parte de mí Con tus senos te ofrezco Cada vez que me voy ¡Gózalo y disfrútalo! Con Tomás Morales y su maripor que está ¿Qué sabor? Y tomamos para ti Primero con el gigante de Chichi Tomás Morales ¡Gózalo y disfrútalo! ¡Gózalo y disfrútalo! ¡Gózalo y disfrútalo! ¡Gózalo y disfrútalo! Esa mentira usual que no me deja aprovechar Conciado tú te acercas a mí Y debo de tus manos regresas Y debo de tus manos regresas Y debo de tus manos regresas Que no te cibiré Por lo mejor después Y yo que te deseo a morir Que correte, esta es la última vez Que el orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Tómame Te veré cuando me amas a ti Y muertes cada parte de mí Que duermo con tus dedos de hombre Que sientes cada vez que me voy Oh 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 a los maestros, tomar morales y sumar y porquesta. Y ahora te vengo haciendo ahí la gente que está bailando esta noche, amiga Brenda López, agente de Quichén, Sintería, amigo Tommy Morales, amigo Chichipan, que te vienes a seguir gozando lo mejor. Ah, y el tapote, ¡Segra! De Guatemala para el mundo. Hola, Guatemala. Yo soy vida nueva. Para la familia Zulá. ¡Segra! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Segra! Que estoy llorando, no lo puedo creer, no lo puedo creer No, nunca me creer que va a llorar Menos por un amor, menos por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Revienta los timbales ¡Está Moreno! ¡A bailar! ¡Muchas chicas! ¡Eso es la última tarifa! ¡Ahí está el baño! ¡Ahí está el baño! ¡A bailar! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No! Nunca pensé que iba a llorar ¡Pero es por un amor! ¡Pero es por tu amor! ¡No! Ay, ay, ay ¡Me duele el corazón! Ay, ay, ay ¡Me duele por tu amor! Ay, ay, ay ¡Me duele el corazón! Ay, 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 me duele por jamás Ay, 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 me duele por jamás Para que lo baile, la familia Guacamaya ¡Góntalo! Saludos a la pequeña Arizona La gente que está hablando esta noche, buen decida ¡Vueltecita! 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 ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, llena, por! ¡Es un escándalo! ¡Pero qué escándalo se armó aquí! ¡Es un árbol de... ¡Ven, ven, ven! ¡Es un escándalo! 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 Imagina, nos vemos por las estrellas, imitando al que me da Mi cuerpo no se acostumbra a ese amor que me penumbra Es más fuerte que un doble Escondido en la luna, no se puede considerar Que por gracia o por fortuna, no te dejaré de amar Escondido en la luna, es un escándalo Es un escándalo Con Tomás Morales y su marimbo orquesta Muchísimas gracias Gracias a los maestros de Tomás Morales y su marimbo orquesta Con permiso Gracias a todos Gracias a todos